¿Eres principiante y todavía disparas tus retratos en modo automático en lugar del modo manual porque no lo dominas demasiado? No te preocupes, en el vídeo de hoy te diremos cuáles son los modos de disparo más recomendados para hacer tus retratos y así convertirte en todo un experto. Es cierto que el modo manual siempre será el más recomendable y será con el que seguramente conseguirás los mejores resultados en un futuro. Pero si estás empezando y no conoces bien tu cámara ni tienes destreza y rapidez con el cambio de parámetros, es buena idea que empieces a ganar sueltura con ellos. Si estamos frente a un modelo, por mucha paciencia que tenga la persona, no querremos que se alargue demasiado una sesión o hacerle repetir 20 veces una misma pose mientras te aclaras con los diales y parámetros, ¿verdad? Los modos semiautomáticos son configuraciones preprogramadas que nos ayudan a elegir fácilmente los valores óptimos para una fotografía concreta y no solo son útiles para los fotógrafos principiantes, sino también para los fotógrafos profesionales que se sirven de ellos a la hora de realizar una toma rápida e ir a lo seguro. Usando automatismos, en lugar de estar perdiendo tiempo con el cambio de parámetros, podrás estar más pendiente de otros conceptos esenciales como el encuadre, el tipo de plano, el ángulo, la luz y la composición. Eso sí, ten en cuenta que la cámara no te dejará tener control sobre algunos aspectos que acabarán afectando al resultado final de tu fotografía. Por lo que tampoco deberás acomodarte y limitarte a ti mismo usándolos siempre. La idea es que poco a poco vayas cambiando al modo manual, por eso te vamos a proponer una curva de aprendizaje para que hagas tus retratos, que empiece utilizando el modo automático y el modo retrato, pasando por el modo prioridad de apertura y finalmente el modo manual. Veámoslos uno por uno. Seleccionando el modo automático auto, la cámara será la que lo haga absolutamente todo por ti. Cuando vayas a realizar una fotografía de retrato, ella medirá la luz de la escena, detectará un elemento frente a ella y decidirá cuál será la velocidad de obturación, la apertura del diafragma e incluso los ajustes del flash integrado. Usando este modo, únicamente tendrás que encuadrar y disparar, aunque debes tener en cuenta que solo funcionará bien cuando la escena esté perfectamente iluminada. En situaciones donde la luz sea desigual y haya contraste entre sol y sombra, la cámara siempre tendrá tendencia a disparar el flash integrado, incluso aunque no sea necesario. El modo escena retrato lo encontrarás tanto en cámaras semiprofesionales como en cámaras de iniciación. Suele estar representado por el icono de una persona de perfil o con un sombrero. Además de con este icono, también lo encontrarás en el dial como escen o con las letras SCN. Y podrás seleccionarlo dentro de un menú con multitud de opciones. En las cámaras profesionales no lo busques, porque directamente no cuentan con esa opción. Este modo automático es muy similar al anterior. Lo que da la cámara es imaginar que hay un sujeto dentro del encuadre, en plano medio o primer plano, y tenderá a utilizar una velocidad de obturación rápida, aunque el sujeto no se mueva, y una apertura también alta. Elegirá un número F relativamente bajo para obtener una profundidad de campo media-baja. De este modo, el sujeto aparecerá nítido mientras que el fondo estará solizado o desenfocado. Así conseguimos que el sujeto destaque frente al fondo y llame más nuestra atención al observar la imagen. Si la cámara interpreta que la escena está oscura, como ocurría con el modo automático, el flash integrado saltará solo. Por lo tanto, es mejor que lo utilices para retratos de una sola persona y con escenas que dispongan de una buena iluminación. El modo semiautomático con prioridad a la apertura del diafragma es ideal para retrato. De los tres parámetros que configuran el triángulo de la exposición, sensibilidad de ISO, velocidad de obturación y apertura de diafragma, este es el que más nos interesa controlar. Y con este modo de disparo conseguiremos controlarlo totalmente. El modo prioridad a la apertura lo encontrarás normalmente en un gran dial circular de tu cámara, representado por la letra A o la letra AV, según la marca de la cámara. Verás otros modos, como el de prioridad a la velocidad, S o TV o el programa, pero no serán especialmente relevantes para realizar fotografías de retrato con un modelo. Es posible que en cámaras más avanzadas no encuentres estas letras. Tendrás que seleccionarlos buscando un botón de modo para seleccionar el que más te interese. ¿Y cómo funciona el modo prioridad a la apertura? Pues si lo seleccionas te darás cuenta que tú mismo podrás elegir el número F con el que quieres trabajar, influyendo así en la profundidad de campo que tendrá la toma. Mientras tanto será la cámara la que elija automáticamente la velocidad de obturación más adecuada para exponer la imagen correctamente. Poder jugar con la profundidad de campo abriendo y cerrando la apertura te permitirá tener el control sobre el aislamiento del sujeto con respecto al fondo. Si hay demasiada luz, la cámara aumentará automáticamente la velocidad de obturación, mientras que si hay poca luz, reducirá esa velocidad. Este es el modo favorito de muchos fotógrafos, porque suele exponer muy bien las fotografías, siempre que disparemos en circunstancias normales. ¿Y qué pasa con la sensibilidad ISO? ¿La podemos automatizar? Pues en muchas cámaras tendremos que modificarla manualmente, pero algunas sí que disponen de un ISO automático que calculará la ISO más adecuada según la situación. Solo tendremos que ir al menú de la cámara y configurar una ISO máxima y una ISO mínima. Lo más habitual es que limitemos la ISO máxima a 800 o 1600 para que en situaciones de luz baja nuestra cámara no saque demasiado ruido y compense la exposición bajando la velocidad de obturación o abriendo el diafragma. Si no dispones de opción de ISO automático tendrás que ponerlo siempre manualmente con la ISO más baja que puedas e ir aumentando en función de la luz que necesites y de lo que puedas modificar la apertura y la velocidad. Ya hemos visto cuáles son los modos automatizados. Ahora nos queda conocer el más interesante, el modo manual. Con él tendremos un control total sobre todos los parámetros de nuestra cámara y eso nos ayudará a conseguir la imagen que deseamos. Recuerda que a la larga lo que nos interesa es manejar muy bien y con soltura el modo manual y dejar los automatismos para cuando la situación lo requiera. De hecho, habrá algunas situaciones en las que no te servirán los automatismos. Me refiero a retratos donde haya demasiada luz como en la playa o en la nieve o en aquellas donde la luz sea muy escasa como los retratos nocturnos. Tampoco podrás usar modos automáticos o semiautomáticos cuando tu intención sea hacer retratos con uno o varios flashes de mano en un interior o en un estudio fotográfico. Necesitarás tener un control total sobre los parámetros e ir ajustándolos poco a poco. Para que te resulte más sencillo utilizar el modo manual, recuerda que puedes ayudarte del histograma que te dirá si estás exponiendo bien o no tus capturas. Así, si una fotografía no sale bien a la primera en cuanto a exposición, puedes hacer un segundo disparo o un tercer disparo y comprobar que sale bien. Además, hoy en día, gracias a la tecnología disponemos de cámaras donde podemos consultar el histograma en tiempo real en nuestra pantalla LCD mientras usamos el modo Live View. Incluso en las cámaras sin espejo podremos hacerlo a través del propio visor electrónico. Por lo tanto, nos resultará mucho más fácil acertar a la primera. Como has podido ver, obtendrás uno u otro resultado según el modo de disparo que utilices al hacer tus retratos. Puedes empezar con los automatismos para ganar confianza y practicar otros aspectos más creativos. Pero a lo largo lo importante es que te atrevas a utilizar el modo manual, te quites el miedo y te sientas cómodo utilizando los parámetros que tú deseas en cada momento. Ya sabes lo que toca ahora, exacto, a practicar.